Qué gusto verlos, les tengo buenas y malas noticias hoy, bueno las buenas noticias es que despertamos, verdad, que tenemos vida, que podemos respirar y no sé usted pero estos días que estamos teniendo un poco de lluvia, nos podemos maravillar de la lluvia, nos podemos maravillar de la primavera, verdad, de la hermosura, de cómo comienzan a salir las flores, las rosas, las diferentes plantas, la vegetación, es una hermosura poder ver la naturaleza y nos quedamos maravillados, no sé usted si ha tenido la oportunidad de ver una cascada, cómo fluye el agua en una cascada y se queda uno impactado de la grandeza, del poder que se encuentra en una cascada y vemos las estrellas en la noche, estaba visitando al hermano José Manuel y le digo no, yo vivo en Dallas, en Dallas todo el día es día, en la noche salgo del apartamento y volteo arriba y no puedo ver las estrellas por la mucha luz que hay, pero voy a Wailing con el hermano José Manuel y allá hasta se respira diferente, volteo uno para arriba y se ven las estrellas y se queda uno admirado, verdad, de la naturaleza, de las puede uno admirarse del universo, pero cuando fue la última vez que usted se maravilló del amor y la misericordia de Dios, cuando fue la última vez que usted se quedó impactado por el gran perdón que Dios tiene para con nosotros. A veces es necesario ver la tanta maldad que hay para apreciar lo bueno, cuando hay muchos trastes sucios se va a notar el que está limpio y cuando hay alguna mancha en una playera limpia se va a notar la mancha, nosotros para ver la grandeza de la misericordia de Dios hay veces que tenemos que ver lo malvado que es el mundo y para ver a veces la grandeza de Dios hay veces hay que fijarnos en qué tan pequeños somos, hay unas presentaciones que muestran los planetas, el sol y luego ponen el mundo en el que vivimos como un punto que apenas se ve en el universo y eso solamente nos muestra lo pequeño que somos, lo pequeño que somos y lo grande que es Dios. Y quiero que abran conmigo sus Biblias en Malaquías capítulo 1 y vamos a ver el último libro del Antiguo Testamento hermanos, ya les di una pista de dónde encontrarlo, Malaquías capítulo 1 y comienza, la profecía es dada por medio de Malaquías, Malaquías significa mi mensajero, eso significa Malaquías y ciertamente vamos a ver que Malaquías era un mensajero de Dios en su libro que son un total de cuatro capítulos menciona 21 veces en el, esto lo dice Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, lo menciona 21 veces en cuatro capítulos, son esas demasiadas veces que está él diciendo que lo que él está diciendo es dado por Dios, él es lo que está afirmando y es un mensajero de Dios, fue escrito en el año cuatrocientos, entre el año cuatrocientos cuarenta y cinco al cuatrocientos treinta y dos antes de Cristo, en la mañana a las nueve tenemos, hemos estado estudiando Esdras y Malaquías está en lo que podría ser Esdras y Nemías, esos dos libros en el Torah los tienen juntos, nosotros en la Biblia los tenemos separados pero en realidad eran contemporáneos, Nemías y Esdras eran contemporáneos y vivían, llegaron a trabajar juntos, en este Malaquías, él podemos encontrarlo tal vez durante el capítulo trece de Nemías, en ese alrededor de ese tiempo Malaquías, también sus profecías son dadas para todos los israelitas, están enfocado para los israelitas y la ley de Moisés aún estaba en vigor, el pueblo se había corrompido, el pueblo había entrado a practicar inmoralidades y empezaban a alejarse de Dios, qué cosas habían en la condición espiritual, en la condición de Judá en aquel tiempo, bueno algunos negaban el amor de Dios porque habían perdido bendiciones, Dios en su pacto con la ley tiene la promesa de que si ellos obedecían no les iba a faltar el alimento, iban a prosperar económicamente, su tierra iba a dar fruto, bueno pues ellos no veían esa prosperidad material, ellos estaban negando diciendo Dios en realidad no nos ama, Dios no nos ama porque no vemos el dinero, no vemos lo material, no nos está yendo bien, los sacerdotes se volvieron corruptos, los sacerdotes empezaron a tolerar recibir corderos y que venían ciegos, que habían sido robados, que habían sido, que estaban cojos, ellos estaban empezando a aceptar estos estos animales cuando Dios había dicho que dieran de lo mejor del ganado, la adoración y sacrificios no eran más que una carga para ellos, los israelitas estaban ellos ya fastidiados con Dios, le era una carga adorar a Dios, no tenían ganas de adorar a Dios, era algo pesado que solamente les molestaba en su vida diaria, no se le pagaba al jornalero su salario, estaban empezando a, empezaban a trabajar y no se les pagaba a la gente su salario, estaba empezando a ver una sociedad así en Israel, se empezaron a mezclar los matrimonios, empezaron a casarse con mujeres que tenían otros dioses, por lo tanto era posible que la descendencia de los israelitas empezaran a adorar a otros dioses, los judíos se estaban divorciando de sus esposas judías para unirse a otras esposas, no se había, no había condenación del mal, toleraban el mal, no había esa, estaban encallecidos en su conciencia entre el bien y el mal, robaban a Dios en sus ofrendas y diezmos y no había beneficio en ser fiel a Dios, ellos no veían un beneficio, decían no hay en realidad algo bueno por lo que deba Dios servir a Dios, en qué gano, qué beneficio hay, en qué me sirve, para qué voy a servir a Dios, sólo voy a perder el tiempo y tenían una actitud arrogante ante Dios, no tenían ganas de servir a Dios, este es el pueblo al que Malaquías va a entrar a hablar, se le antoja ir a hablar a una comunidad así, pues este es Malaquías, Malaquías este es el lugar al que Dios lo envía para ir a enfrentarlos, a retarlos y a hablarles lo que Dios tiene que decir y la manera en que está escrita el libro es una manera didáctica, en que el que habla les da una objeción, los que escuchan responden con una manera arrogante y el que habla les regresa, les refuta la manera en que ellos respondieron, esa es la manera en que está ordenado el libro, Dios les dice, les dice algo que no están haciendo o les dice algo que ellos, en lo que ellos no lo están agradando, ellos le dicen, le contestan con una pregunta arrogante y él les va a responder, les va a refutar y les va a demostrar en qué están haciendo el mal, esa es la manera en que todo el libro de Malaquías está escrito, el mensaje es que ellos se vuelvan a Dios y que si ellos se vuelven a Dios, Dios se va a volver a ellos, ese es el reto que tienen y en este, en Malaquías también tenemos una, algo de promesa acerca del Mesías y está en el capítulo 3 cuando habla de Juan el Bautista, es en Malaquías donde encontramos el pasaje que dice, aquí viene mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino para hacer sendas derechas delante de ti, está hablando de Juan el Bautista para prepararle el camino al Cristo, aquí está Malaquías y van a pasar 400 años para que venga a nacer Jesucristo al mundo, pero esta es la última, una de las últimas profecías que nosotros tenemos entre la venida del Cristo y el pueblo de Israel, en este tiempo aún están dominados por el imperio persa, la motivación que se les da a los judíos para que vuelvan a Dios es que Dios los ama, esa es la motivación en la que Dios siempre ha querido atraer a su pueblo, que Dios nos ama, esa es la motivación que Dios tiene que ofrecernos para que volvamos a Él y la motivación es, yo te amo y es como vamos a comenzar a ver en el capítulo 1 versículo 2, comienza Dios diciendo, yo os he amado dice Jehová, ¿en qué nos amaste? le responden, ¿no era Esaú hermano de Jacob? les dice Dios y amé a Jacob, no es el caso de que Dios en realidad no amara a Esaú, sino en un pasaje en Génesis le dice que Dios odia a Esaú, pero la idea no es de que Dios lo odie, que Dios no quiera su salvación, la idea aquí es que Dios le va a dar a Jacob y no le va a dar a Esaú, le va a dar unas cosas a Jacob, le va a dar unos privilegios, le va a dar bendiciones y a Esaú no le va a dar tales cosas, en ese sentido es que Dios ama a Jacob, en que le va a dar más cosas que a Esaú, en ese sentido, sí Dios ama a Jacob y le dice, así comienza el libro, yo te he amado, yo te he amado, imagine usted cuando estaba todavía conociendo a su pareja o si aún está en ese romanticismo conociendo a alguien, cuando había esos días en que usted hablaba por teléfono con su novia, con su novio y tenía esos momentos en que a estas horas lo voy a ver, a estas horas voy a hablar con él o si le tocó que se enviaban cartas, bueno imagínese que la situación está en que el novio le está enviando una carta de amor a la novia y le está enviando dinero en esa carta, le está enviando dinero y le dice, mira este dinero es para que tú puedas comprarte las cartas, los sobres, las estampillas para que me puedas estar respondiendo, te estoy supliendo de lo necesario para que tú me estés respondiendo a mis cartas, para que tengamos una relación, para que platiquemos, para que nos sigamos conociéndonos y la novia recibe la carta, la ve y la tira a la basura, toma el dinero y lo usa para irse con otro, se lleva el dinero y comienza una relación con otra persona, esta es la idea de lo que pasa con Dios e Israel, Dios los bendijo con el rey Ciro, el rey Ciro mandó a que reconstruyeran los muros, a que reconstruyeran el templo y les patrocinó todo, les patrocinó todo para que Israel volviera a tener una relación con él, los babilonios habían destruido el templo y cuando el imperio persa toma el poder, ellos, el rey Ciro manda un decreto de que todos los judíos regresen a Jerusalén, que se les den oro, plata, regalos para que reconstruyan el templo y la ciudad, los patrocina, les suple todo para que ellos puedan tener una relación con Dios, para que puedan volver a adorar, eso es lo que Dios hace por ellos, les envía esa carta con dinero para que ellos puedan responderle, puedan seguir una relación con él, pero lo que hacen los judíos es lo que vimos, reconstruyen el templo, reconstruyen la ciudad, pero comienzan a quejarse a Dios, comienzan a decir bueno y qué bien me hace en realidad tener una relación con Dios, él está muy distante, está muy distante de mí, no ve mis problemas, se queja, se desanima el pueblo de Israel, no ven en realidad cosas materiales con lo que los esté Dios bendiciendo y rompen una relación con él, se van a seguir a otros dioses, se van con el otro y esta es la historia en la que estamos entrando, pero Dios les dice yo los he amado cuando ellos ya fueron infieles, cuando ya se fueron tras otros dioses y aún así Dios los sigue persiguiendo, Dios los sigue buscando y les sigue queriendo decir vuelve a mí, vuelve a mí y busca las maneras y les envía a este profeta Malaquías para que ellos regresen a Dios. Ahora, en este tiempo Malaquías capítulo 1 versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Dios de Israel les está dando esta analogía en que les dice, bueno, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si ustedes son mis siervos, ¿dónde está el temor? Me han dejado y les está dirigiendo a las líderes espirituales de aquel tiempo, a los sacerdotes, les está reprochando, ¿dónde está la honra que ustedes me deben? ¿Dónde está el temor que ustedes me deben? Y lo que van a comenzar a ser los sacerdotes es que les traían animales con alguna herida o ciegos o cojos o robados y ellos los empezaban a aceptar de esa manera y era lo que le ofrecían a Dios, le ofrecían lo más barato, le ofrecían lo de menos valor y les dice, bueno, ¿ustedes aceptarán esto a un príncipe? Si su príncipe, ¿les recibiría esto su príncipe? Si ustedes fueran a su príncipe y le trajeran esto, ¿se los recibirían? ¿Les serían aceptos? Claro que no. Y se compara a Dios de esta manera con los israelitas y les dice, ¿se fijan a qué grado me han deshonrado? El amor de Dios, hermanos, trasciende fronteras. En el capítulo 1, versículo 5, Dios, les dice que Él les va a demostrar su amor en que no va a permitir que el malvado prospere y que Él sigue dispuesto a aceptarlos. Pero, les dice, sus ojos lo verán y ustedes dirán, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El amor de Dios trasciende fronteras. El amor de Dios no nada más era para los hijos de Israel. En realidad, lo que el amor de Dios quería es que los israelitas pudieran tener una relación con Él, tuvieran una adoración como Él la quería para que ellos pudieran influir más allá de sus fronteras. Ellos estaban localizados en un punto en el mundo geográfico que era un punto internacional, un punto en el que las personas cruzaban a Egipto, cruzaban para los diferentes lugares y lo que Dios quería es que cuando los extranjeros vieran a Israel pudieran aprender cómo Dios quería que le adoraran, cómo Dios quería que lo amaran. Y la verdad es hasta este día, hasta este día, Dios con su pueblo desea lo mismo. Él desea que nosotros seamos la luz del mundo. Dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Fíjese hermano, si usted le quita a la ecuación ustedes, en realidad el mundo se queda sin luz. Jesús dijo, ustedes y solamente ustedes son la luz del mundo. No hay otro. Si no está el ustedes, no hay luz en el mundo. Si se quita el ustedes de la ecuación, no hay luz en el mundo. Dios quiere y su plan es que a través de nosotros su luz brille en el mundo. Y si nosotros, sin la iglesia, sin su pueblo, no hay luz en el mundo. En este tiempo que aún no venía Jesucristo, la luz del mundo estaba en Israel, en Jerusalén, Jerusalén. Y cuando la gente los viera, ellos iban a aprender quién era el Dios de Israel, quién era Dios. Pero ellos estaban deshonrando a Dios. Y cuando vinieran los extranjeros y vieran cómo ellos adoraban a su Dios, iban a decir, nosotros le damos cosas mejores a nuestros dioses. Nosotros adoramos de mejor manera a nuestros dioses. El Dios de ellos es más bajo. Y por eso vemos una y otra vez que Malaquías les dice, Jehová de los ejércitos. Porque al punto al que vamos a pasar es que Dios es un gran rey. Dice en el capítulo 1, versículo 14, yo soy gran rey. Y ese es el punto de Dios. Él quiere que los israelitas entiendan que él es un gran rey, que él es Dios de los ejércitos, que él merece temor, merece honor, merece la mejor adoración. Y él lo dice de sí mismo en el capítulo 1, versículo 14, les dice, porque yo soy un gran rey y mi nombre es temible entre las naciones. Él desea que las naciones conozcan su nombre, conozcan de su amor, conozcan del temor a él. Y él desea que los israelitas conozcan que él es un gran rey. Hermanos, Cristo significa rey. Y el Cristo, nuestro Cristo, Jesucristo, es un gran rey. Es un gran rey que merece, no es lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros sale del corazón. De ahí sale lo mejor de nosotros. Empieza en el corazón, empieza en el interior. Vean en el capítulo 2, versículo 2, les dice Dios, Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová. Hay dos cosas aquí que Dios quiere de ellos, y es que ellos se emprendan a escuchar y que le den su corazón. Que decidan en su corazón darle gloria. Que decidan en su corazón hacer su voluntad. Comienza en el oír. Y dice en Romanos 10, 17, que por el oír viene la fe, y la fe por el oír de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos primero oír. Necesitamos oír a nuestro Padre Celestial. Oír qué es lo que Él quiere, lo que Él desea de nosotros. El cómo le vamos a honrar. ¿Qué es lo que Él desea? Hablábamos el miércoles en la clase de las 7, que el Dios de Abraham había sido claro en lo que Él quería que se le ofreciera. Que Él había sido claro en que quería que Abraham circuncidara a su hijo Isaac en el octavo día, y Abraham hizo como Dios le mandó. Abraham escuchó y decidió en su corazón obedecer. ¿Tendremos nosotros esa fe para decidir oír a Dios? ¿Tendremos esa fe para decidir aplicar nuestro corazón a Dios para servirle? Hermanos, vamos a encontrarnos en Malaquías, que había dos diferentes tipos de siervos. Estaba el siervo malvado, que no se complacía en Dios, y el siervo justo, que se complace en Dios. En este caso, hermanos, nosotros en qué lugar estamos, qué siervos somos. Los dos estaban sirviendo a Dios, los dos, esos dos tipos estaban en el templo sirviendo a Dios. ¿Cuáles somos nosotros? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios en su templo? ¿Estamos complacidos con Él? ¿Estamos llenos de Él? ¿Estamos contentos con Él, alegres, dándole alabanza de todo corazón? ¿O estamos en una monotonía? ¿Estamos siendo nada más mecánicos en nuestra vida y nuestro corazón está lejos de Él? ¿Eso era lo que había pasado? Si yo, yo soy Dios, ¿a poco piensan que yo necesito tomar de la sangre de sus becerros y comer de la carne de los machos cabrios? ¿A poco piensan, si esos animales son míos, todos los animales del campo son míos? No los necesito, lo que yo quiero es su corazón. Dios tiene todas las criaturas del mundo, son de Él, pero hay algo que está en usted decidir si quiere que sea de Dios o no y es su corazón. Eso es decisión de cada persona, el corazón. El corazón del hombre está en las manos de Dios, pero usted decide si quiere que sean posesión de Él o no. Dios tiene cierto, en su amor, Él permite que usted decida darle su corazón o no. En su amor, Él permite que usted decida de quién va a ser, quién va a ser el dueño de su corazón. Y Él, como gran rey, quiere ser el rey de su corazón. Él quiere sentarse en el trono de su corazón. Él quiere ser el primero en su vida. Y eso es lo que Malaquías le está diciendo al pueblo de Israel. Ahora, veamos en el capítulo 3, versículo 13, el hermano Enrique de la Peña, lo leyó por nosotros. Gracias, hermano. El capítulo 3, versículo 13, dice, Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Se fijan, ellos no se daban cuenta en realidad. Sus hechos estaban hablándole a Dios. Hay veces que nosotros, tal vez, no nos vamos a atrever a decirle a Dios que nos aburre, no nos vamos a atrever a decirle a Dios, no me gustas, no me agradas, estoy insatisfecho contigo, pero nuestros hechos lo van a decir. Y Dios les dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no sólo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ellos están poniendo sus ojos en el hombre, están poniendo sus ojos en cómo el hombre malvado prospera. Y esta es una meditación que tal vez a todos alguna vez nos ha hecho ruido. Bueno, ¿cómo los narcotraficantes son tan malvados y tienen tanto dinero? ¿Por qué ellos no tienen que sufrir tanto como yo para poder traer el alimento a mi casa? Y hacen el mal. Y en este asunto se encuentran Son cosas chuecas y les va bien. Es mejor hacer eso. Es mejor hacer eso. Y es un problema en el que ellos se encuentran, por lo tanto, hacían esos hechos que los desviaban de Dios, que eran contrarios a lo que Dios les había mandado. Sus hechos estaban hablando. Y Dios se daba cuenta que su corazón estaba lejos de él. Vean la arrogancia con la que ellos pensaban de Dios. El diablo no conoce sus pensamientos. Dios sí. Eso es lo que como el diablo lo va a conocer. Pero Dios sí puede conocer nuestros pensamientos y puede conocer nuestro corazón. Y él va a saber si nuestro corazón está con él o no lo está. Y en este caso, él se daba cuenta de la arrogancia del corazón de estas personas. Él se dio cuenta que no deseaban estar con él. Ahora, la pregunta de ellos, ¿qué gano con obedecer a Dios? Y aparte, apreciaban las cosas del mundo. Dicen que, bueno, mira los soberbios como prosperan. ¿Deseamos lo que el mundo nos ofrece? El mundo puede brillar, ¿verdad? Puede verse brillante. Pero el fin de ese brillo en realidad es muerte. Muerte porque es separación de Dios. Y podemos ganar el mundo entero, pero ¿qué ganamos si perdemos nuestra alma? ¿Qué ganamos si perdemos nuestra alma? Hay un dicho de un misionero que dijo No es necio el que pierde lo que no puede guardar por mantener lo que no puede perder. No es un necio el que pierde lo que no puede mantener por ganar lo que no puede perder. Hermanos, no somos necios si perdemos las cosas que el mundo nos ofrece. Porque en realidad, todas esas las vamos a perder un día. Malos y buenos. Esas cosas se quedan aquí. Pero no es necio el que decide ganar lo que no puede perder. Una eternidad con Dios. La vida eterna. La vida eterna es algo que el diablo no le puede quitar a usted. La muerte tampoco se la puede quitar porque Cristo venció. Y si usted está con Cristo, usted tiene esa garantía de una eternidad con Él. Y eso no se la puede quitar. No se oxida. No se corrompe. No se acaba. Y esto es lo que Dios quiere que el pueblo de Israel entienda. Pongan sus ojos en las cosas de arriba. Pongan su mirada en mí y no en el hombre. Pongan su mirada en mí. Y el rey que tenemos es un rey justo y misericordioso. Hablábamos al principio de la cascada. Cómo nos maravillamos cuando vemos una cascada. El agua que fluye, que sale de esa cascada. Hermanos, la misericordia de Dios es rica y es como las muchas aguas bajando de una cascada. Así es la misericordia de Dios. Es como una cascada que baja y sin parar y tiene el poder para lavar todos nuestros pecados, para perdonarnos. Ahora, ¿está usted dispuesto a tomar de esa cascada? ¿Está usted dispuesto a beber de esa agua? Solo se requiere que usted y yo volvamos a Dios, volvamos a su misericordia porque Él tiene la voluntad de perdonarnos, de aceptarnos, de cambiarnos. Pero lo que Él quiere es nuestro corazón. Él quiere nuestro corazón. Veamos cómo Dios distingue entre sus siervos, los malos y sus siervos, los siervos malos y los siervos que le sirven de corazón. en el capítulo 3, versículo 18, dice que los siervos de Él, los que le temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios, hermanos, tiene un libro, un libro escrito en el que Él, en el que Él escribe los nombres de los que le temen, en el que Él escribe los nombres de los que le entregan su corazón a Él, de los que deciden seguirle. Él tiene ese libro y fue escrito, fueron escritos en ese libro los que temían a Jehová. En ese libro fueron escritos esos nombres. Hermanos, Dios quiere que le tememos, que le temamos porque Él quiere escribir en ese libro nuestros nombres. Él quiere que nuestros nombres se mantengan ahí. Ese libro, nuestro nombre fue escrito el día que nos bautizamos. Este miércoles se bautizó Ángel Ramírez y estamos contentos por él. Su nombre escrito en el libro de la vida ahora es continuar en el temor a Dios, que ese nombre se mantenga escrito en ese libro. Y fíjese, la promesa es que Dios los escucha y Dios les da vida. Dios escucha a esas personas y les da vida. ¡Qué gran tesoro el que Dios nos escuche! El que Dios nos escuche y esté dispuesto a socorrernos en el tiempo que necesitamos auxilio. Ahora, al malvado en el capítulo 4, versículo 1, dice que ellos van a quedar, van a ser desechados, van a ser castigados. Ese es el fin, el fin entre el malvado entre el malvado y el bueno, el justo ante los ojos de Dios es donde terminamos, donde vamos a terminar y nosotros queremos terminar en Dios. Fíjese que Dios no cambia, Dios no cambia. Cuando nosotros tenemos una actitud en la que nos queremos poner la corona, en la que queremos nosotros ser nuestro propio rey y servir a nuestros placeres, servir a nuestros intereses y nos olvidamos de los placeres e intereses de Dios, nosotros nos estamos haciendo a nuestro propio rey y en realidad estamos apreciando las cosas que el mundo nos ofrece y estamos despreciando el reino de Dios, estamos despreciando al gran rey que tenemos. Hermanos, cuando nosotros somos siervos de Dios, tenemos temor de Dios y Dios nos perdona. Vean en el capítulo 3, versículo 16, que Dios los escuchó, tuvo misericordia de ellos, pensaban en su nombre. ¿Dónde está su pensamiento en la semana, hermano, hermana? ¿En qué pasamos el mayor tiempo pensando? ¿En qué pensamos la mayor parte? ¿En dónde se va nuestro pensamiento? Estas personas tenían su pensamiento en Dios y la palabra de Dios dice que aquel en cuyo pensamiento Dios está, él lo guardará en completa y perfecta paz. Cuando nosotros, cuando nuestro pensamiento está en Dios, él nos guarda en completa y perfecta paz. Dios no cambia, hermano. Malakías capítulo 3, versículo 6, Dios les dice, porque yo Jehová no cambio, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por esta razón, Dios no consumió al pueblo de Israel. Aún cuando ellos se apartaron de Dios, Dios siempre ha dejado a un remanente. Dios ha dejado a un remanente para continuar abriendo su corazón a ellos, continúa abriendo sus brazos a ellos para que estén de ellos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros podemos cambiarlo para Dios? A veces podemos ser como las olas del mar y podemos un día estar con Dios y el día siguiente no. Pero Dios el siguiente está ahí. Siempre está ahí para recibir. Dios no cambia. Dios no cambia. no cambia. Dios Dios Cuando pensamos en que Dios no cambia, automáticamente Dios nos habla algo de que Dios nos habla de que Él está siempre dispuesto a aprender. Él es siempre misericordioso. No importa el carácter de usted. Eso es algo interesante y digno de aprender de Dios. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos? ¿Cuántas veces nosotros podemos cambiar para alguien que es bueno y para alguien que es malo? A esa persona me cae bien, la trato bien, esa persona me cae mal, la trato mal. Jesús les dijo en el sermón del monte qué diferencia entonces tienen ustedes de los que no aman a Dios. Los que no aman a Dios de igual manera hacen. Ellos si les saludan a quienes no saludan y no saludan a quienes no le saludan. ¿Qué diferencia hay entonces entre los malos? Nosotros estamos y podemos ser la diferencia y la diferencia está en no cambiar, en ser la misma persona anterior, ser íntegro y decir ¿sabes qué? Yo te perdono no porque me caigas bien o me caigas mal te perdono porque y eso es lo que aquí está Dios diciendo yo los perdono a ustedes porque no cambio porque sigo teniendo un corazón misericordioso ahora Dios no cambia en su identidad en su carácter en quien Él es nosotros cambiamos cambiamos cuando estamos en la iglesia y cuando estamos con la familia en la sangre cambiamos en el sentido de tener nuestro corazón con Dios y no tenerlo ¿cómo es nuestro corazón todo el tiempo? ¿cambia nuestro corazón? trabajemos trabajemos en tener el mismo corazón todo el tiempo ante Dios no importa en qué situación nos encontremos en qué lugar nos encontremos podemos tener ese corazón para Dios por eso Jesús dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones cuando les dijo vayan en realidad es mientras van mientras andan anden siempre en ese sentir manténganse en ese sentir en su diario vivir mantengan esa comunión esa pensamiento en la misión en la voluntad de Dios entonces que hermanos en el capítulo 2 versículo 2 aprendimos que Dios quería que ellos se acuerden de él le escuchen y le den su corazón ¿qué vamos a hacer nosotros? nos vamos a acordar de Dios si nos hemos enfriado en nuestra vida podemos acordarnos de Dios y decirle Dios quiero volver quiero volver a ti quiero tener ese corazón que tuve contigo en los primeros días de mi salvación quiero servirte de todo corazón quiero servirte hermanos y les da una promesa les da una promesa a Dios en el capítulo 4 versículo 5 les dice he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición el profeta el profeta el bautista en ese Elías el profeta que fue prometido él iba a regresar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres pero empieza con nuestro corazón estando con Dios cuando con nuestro corazón lo ponemos en primer lugar en Dios el corazón de los padres se vuelve al corazón de los hijos y el corazón de los hijos se vuelve al corazón de los padres pero está Dios siendo el rey de nuestros corazones está siendo Dios el primer lugar en nuestra vida nuestros hechos lo van a hablar nuestros hechos como lo hablaron en el tiempo de Malajías los hechos de los israelitas eran contrarios a lo que el rey Dios les había pedido nuestro rey desea nuestro corazón pero tenemos nosotros que ponerle el primer lugar amén vamos a ponernos de pie